Hey chiquita, esta es la onda musical Rubón, sed, azul Mueve tu culpito, mueve tu culpito chiquita Model, Producciones, Video Láser Perdóname, si hoy te hago llorar, si hoy te hago soplir Perdóname, te pido por favor Perdóname Porque este corazón se enamoró de otro querer Yo me gasto con ella y contigo A ella yo la quiero y a ti a tu vida Mi amor, perdóname por todo el daño que te causé Te quiero Perdóname, si hoy te hago llorar, si hoy te hago soplir Perdóname, te pido por favor Perdóname Porque este corazón se enamoró de otro querer Soñé en este con ella y contigo A ella yo la quiero y a ti a tu vida Perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable yo lo soy Culpable es mi corazón Perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable yo lo soy Culpable es mi corazón Culpable es mi corazón Y mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Mamita Música Ves como ves Senta así otra vez Música